¡Hola! ¿Qué tal amigos de ColdGamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión Sí señores, a cargo del FIFA 17 Estamos con las plantillas o SBCs de jugadores extranjeros Ya habíamos completado el de la Premier League, la Bundesliga Y hoy nos toca con la Calcio A ¿Qué nos dice esta plantilla? Jugadores de la Calcio A mínimo 3, jugadores de Italia exactamente 0, o sea ningún italiano Liga mínimo 3, nacionalidades mínimo 3 y química del equipo mínimo 90 Por ello nos van a dar 500 monedas y un pack de oro que tiene un costo de 5.000 monedas Entonces serían 5.500 y la platilla que a mí me costó más o menos 2.900 monedas Entonces pues es un buen negocio y veremos de pronto que nos sale Tal vez algo bueno, tal vez algo malo En mi caso es algo malo, pero el de ustedes ojalá sea algo bueno Bueno muy bien, antes de continuar chicos, desde el video anterior les estoy diciendo que hemos incorporado algo nuevo al canal Y en la parte de donaciones, si usted de pronto quiere hacer alguna donación como tal Aportar algún granito de arena para mejorar algunas cosillas del canal que quiero mejorar Sobre todo pues para invertir en el mismo FIFA y traer nuevas cositas Pues sería muy chévere que te pasaras por ahí Se puede donar desde un dólar Y sería un gran apoyo para mí Si no, pues no hay ningún problema, no pasa nada No olviden también que si les gusta o les sirve este video pueden dejar su buen like Eso me gustaría muchísimo y pues sería un muy buen apoyo para el video Y pues para seguir haciendo lo que venimos haciendo, ¿vale? Muy bien, vamos entonces a la Calcio A Vemos acá que tenemos a jugadores, bueno del Calcio A mínimo 3 Aquí están en la parte de abajo como los pueden ver Este tridente, portero y dos defensas, ¿no? Y los de ahí en adelante todos, o casi todos, alemanes Por este lado, bueno por este lado utilicé un argentino para que la química diera pues un poco más arriba de lo que debería dar Igual es muy barato, pero pueden ver que ninguno tiene lealtad y nos va a dar química en 97 Así que en química estamos muy sobrados, chicos Muy bien, les voy a presentar entonces al portero Juan Pablo Carrizo comprado por 600 monedas A nuestro amigo Duvan Zapata, Cristian Zapata, perdón Comprado por 500 monedas Acá tenemos al DVD Dominic Chat comprado por 150 Del otro lado tenemos acá nuestro amigo Santiago Gentileti comprado por 600 Por este lado tenemos a David Achulcarro comprado por 150 Que era el argentino barático Por acá en el MSD tenemos a Mark Ritz comprado por 150 En este lado tenemos a Benjamin Kohler comprado por 150 Acá Richard Netbecker comprado por 150 De delantero centro tenemos a Philip Tiers comprado por 150 De MSO tenemos a Marvin Melen comprado por 150 Y por último el otro delantero centro, Tim Bonderroger Chicos, si de pronto tienen problema con alguno que no se encuentra Que esté muy caro y demás Lo único que tienen que hacer es buscar la posición Y que sea alemán de la Bundesliga 2 ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle acá a cambiar al jugador Vamos acá en el país Alemán Buscamos Bundesliga 2 Que está por acá Y empezamos a buscar Bueno, acá está desde mi equipo como tal Ustedes lo buscan en el mercado de transferencias Y 150 No vayan a dar un peso más por eso Y así completarán las plantillas Muy bien, vamos entonces a enviarlo La plantilla por acá Nos van a dar 500 moneditas Que se nos ponen ahí de una vez 500 monedas Desafío completo Pack de oro y 500 monedas Vamos a ir a abrirlo de una vez Ah, bueno Completamos jugadores extranjeros Que es lo bonito del asunto Y no sé si nos iban a dar algo Ah, bueno, sí Pack todos jugadores Y 1000 monedas Claro que sí Pack todos jugadores Eso tiene un precio No tiene precio Pero son Tienen 12 jugadores como tal 4 de oro 4 de bronce Y 4 de plata Con al menos 3 especiales Si no estoy mal Entonces está bueno Vamos a abrir de una vez dos sobres En este pack Y veremos entonces Que nos toca Muy bien Vamos a buscar pack Por acá Y sí Bienvenido a FIFA Ultimate Team Este pack Incluye 12 jugadores 4 de bronce 4 de plata 4 de bloro Con al menos uno especial Me equivoqué No son 3 Sino es 1 Bueno, vamos a abrir entonces El pack de oro primero Muy útil para encontrar A los mejores jugadores Una mezcla de artículos Que incluye Jugadores Consumiles al menos 10 de oro Con uno especial Bueno, vamos a ver Que hay acá Y preparen sus risas 4, 3, 2, 1 Ni siquiera es especial Y tenemos al gran González Vamos a tener una gran valoración Por González Mejor dicho Ya me va a retirar del FIFA Bellini Tal vez valga algo No lo creo Bueno, 600 No está mal Contraticos Que sí es bueno Eso sí es bueno tenerlo Algo de lesiones Ta, ta, ta Ah, bueno Inclusive a González Ya lo teníamos Este entrenador ¿Cuánto tiene Contratación? Uno De pronto se venda Pero prefiero ganarme Los 87 Y González Si lo voy a mandar A lista de transferencias Ahí amaría Lista de transferencias De pronto se venda Chicos Hemos llegado No, mentira Nos queda un pack más Ya me iba a despedir Y nos queda un pack más Muy bien Vamos a ver Que nos toca Estrella pequeña Ni siquiera especial Morrison Del Quipper Rangers Bueno, tenemos a Morrison Rosa Obadi De pronto Rosa Tal vez No lo creo Thierran ¿De dónde será esto? Ah, bueno Del Congo Diarrá Mali del Torus De la League 1-2 O de la League 2 De Francia 2 Diaw De Bueno De algún lado Sánchez De Godoy Cruz A Scroft De la Bueno Hyundai League Marimon Colombiano Del Once Caldas Y Dave Si tenemos a Este portero de acá República Checa Muy bien Chicos Eso hemos ahora Si llegado al final Espero les haya gustado Muchísimo El video les haya servido No olviden que si les sirve O les gusta Así como les acabo de decir Ojalá Si así Pueden dejar su buen like Chicos Que eso me gustaría muchísimo Para el apoyo De los videos No olviden que si tienen Alguna pregunta o sugerencia Respecto a la plantilla Me pueden escribir En la parte de comentarios Estaré atento De escribir lo más rápido posible Chicos Lo más rápido Si me demoro Es porque sigo haciendo SBCs Porque ahorita han salido Muchísimos Me quedan Me faltan dos De todos los que han salido Solo dos Los demás ya los hice Y me falta grabarlos Pero solo dos Me faltan por completar Así que De pronto estaré haciendo eso Entonces Igual Tenga un poquito de paciencia Pero les responderé Muchas gracias por estar acá Los invito a que me acompañen En un próximo video No olviden que soy Andrés De GoldGamer Chao 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 ¡Suscríbete al canal!